Música Prendí la tele, me desconcepto, hay mucha gente, perdiendo la cabeza Mucha mentira y manipulación, sembrando el odio en tu corazón Abre tus ojos, piénsalo bien, o caerás rendido a sus pies No dejes que te arranque tu fe, Dios está contigo y tú estás con Él Dime mi amor, ¿qué vas a hacer? ¿Estás con ellos o estás con Él? Es la verdad, no es la mentira, toca decidir por dónde caminas Es la verdad, no es la mentira, toca decidir por dónde caminas Es la verdad, no es la mentira